muy buenas chicos que tal a todos soy Archie bienvenidos una vez más al canal bienvenidos al vídeo online os traigo un nuevo vídeo un vídeo tutorial de una guía de cómo hacer dinero no fácil pero hay que hacer una pequeña inversión pero el riesgo que corremos a la hora de hacer esta inversión es mínimo vale corremos un riesgo obviamente si siempre que haces una inversión corres un riesgo pero mayormente vas a ganar beneficio el beneficio no es que va a ser una normalidad pero a lo mejor pues si inviertes unos vamos a decir unos 2 millones puedes que saques un 30 por ciento de beneficio quiere decir por unos 300 400 500 o un millón más de beneficios ya depende cada uno depende de la suerte que tengas también vale jugaremos un poquito con la suerte pero ya lo que digo o sea directamente si tú inviertes un millón dos millones o tres millones depende de lo que tengas si ahorras vale no te gastes toda la pasta de golpe pero si entre más inviertas más ganancias sacas vale o sea si inviertes cuatro millones vas a sacar mucho más que si inviertes uno es así de sencillo la comprensión vale en qué consiste principalmente primero que nada voy a saludar a nuestro amigo que está aquí está conmigo grabando vale pero sé que me va a ayudar un poco pero ya sabéis que yo estoy un poquito frío en esto llevo bastante tiempo sin jugar así que bueno me ha explicado un poquito de cosas que algunas modalidades de cómo hacer dinero en el juego ahora actualmente vale que estamos a cuando estamos hoy estamos a 23 de septiembre del 2020 o sea es ahora vale y lo vais a ver directo obviamente esto esté un poquito odioso porque tarda más o menos una hora porque tiene que estar clicando en botones no tiene un trabajo en sí pero tiene que estar explicando motor no puede ser un vídeo de una hora entonces haré cortes hacer unas pausas de de vez en cuando iré pausando el vídeo vale y voy a enseñar el ahora os enseñaré todo lo que sale aquí la parte de abajo el dinero que tengo para que veáis que no hay trampas ni cartón y como siempre digo esto lo traigo por vosotros no no lo traigo para no sé para ganar sus pistolas y nada de eso así que bueno amaro qué tal estás y ve aquí bien la guía por bien así tiene como 300 mega de internet y lo alegadísimo y yo que tengo un miserable no llega ni a 20 megas de pero bueno vale me va bastante la guía no sé por qué es a hoy el albion está un poquito un poquito rebelde vamos a decir vale consiste vamos a comprar runas chicos ya sabéis que hay un tipo de crafteo para castigar artefactos y demás tú compras runas de esto lo convierte en artefactos y los artefactos los puedes craftear vale nos vamos a pasar el paso es de crafteo vale no haremos crafteo no crearemos ningún arma ninguna equipación vale para luego venderla lo vamos a hacer sencillo simplemente vamos a comprar runas como se llaman las reliquias runas reliquias las pasaremos artefactos y las vendemos simple nada más ni complicaciones ya traeré cosas más complejas más para adelante pero de momento para empezar chicos para que tengáis una economía más o menos estable trabajando esto obviamente pensar que si mucha gente lo comienza a hacer pues se va a bajar la economía sabe que esto el mercado hoy funciona esto mañana puede que no eso lo tenéis que tener claro que esto funciona por según se va haciendo vale vamos a pillar runas estamos aquí a una alguna vale 15 vamos a pillar estos 999 a primero que nada vamos a ver cuánto tengo exactamente por lo ponga orden de compra y pon 9.999 este será más rápido vale aquí dice no como se puede se pone para ver el dinero exacto que tengo sabes por aquí me sale 33 millones pero en el material a dónde detalles hay un método que quiero que lo vean cuánto tengo exactamente por medio de nueva marcha y tenía 3 millones ahora tiene 4 o dale abre el inventario y selecciona lo que dice cuando tiene inventario que inventario que dices abre tu personaje pero si tú antes del dinero y abre mouse encima vale perfecto mira veis tengo 30 millones 321 mil 878 vale esto lo voy a apuntar a un lado vamos a apuntar a un lado mucho bonito voy a preparar esto de aquí y y y y y y y el dinero mejor que lo haga con reliquias si voy a comprar una redica para que también lo vean ellos cómo funciona cuando les hago a cada cosa vale según la inversión que hagamos 3 millones hemos dicho 3 millones 321 coma 878 vale 30 millones perfecto lo dejamos así vale vamos a comprar cuántos hemos dicho de reliquias o sea de el runa cuántas compro compro por lo menos 9.999 muy poco no igual poco pero hay tuba puede mostrar que va el dinero va subiendo vale vamos a vale orden de compra 9999 pues son 142k no hay que invertir más comprado con comprado stacks de 999 eso lo más que se puede comprar así vale vale un stack me sale 142 mil a 15 152 mil vamos a comprar vamos a poner aquí vamos a poner todo claro chicos vale vamos a poner son 152 mil 235 una stack de 9.000 vamos a una rayita 9.999 vale vamos a comprar uno completo son ya veis no es mucho mucha pasta la inversión no es tan grande vale vamos a comprarlo todo el web podrá todo esto no para tomar todo y vale ya creo que ya está todo perfecto vale vamos a pillar otro más otra orden de compra lo mismo 9999 orden de compra 15 999 vale consejo si tú no te quieres gastar esto lo que tienes que hacer es bastante sencillo lo compras a 14 a 13 a 12 y si tarda un día en comprarlo mejor para ti o 12 o 11 lo que quieras vale pero si tarda un día o dos mejor para ti vale yo lo quiero ahora ya porque quiero grabar el vídeo con vosotros lo tengo que que hacer así no te voy a hacer 9.999 del tirón otro más que son 152 lo mismo el mismo precio exactamente igual vale a mí esto vamos a lo tenemos para tomamos todo porque lo tengo todo también no creo que me falta de 123 no creo que no hay más por 15 no hay más por 15 no hay más por 15 ¿a cuánto están ahora? a 17 vale pues lo dejamos así lo que sale por 15 ¿cuántos son? son a ver cuánto me he gastado si le da la dice mis órdenes a este sale de cuánto a toquea de eso un segundo abajo me quedan 7.369 me quedan la cancelo nada la edita y sobre un peso o dos pesos o hasta donde pueda me voy a subir 18 actualizar no hay muchas tomar todo no 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 hay muchas eh las demás se van a 20 ya es mucho a 20 ¿no? no está bien a 20 todavía pues las compro a 20 el resto sí porque tú lo calculas que algunas reliquias se van a transformar a bancos a 3.000 de ciber vale 20 y aún me falta todavía vale pensar que vosotros podéis sacar el margen que queráis vale yo lo voy a dejar como ese gasto ya está no voy a complicar la vida aunque seguramente he gastado más tiene 30 millones 321 mil 878 y ahora tengo 29 millones 900 mil tampoco lo he cambiado vamos a ver cuánto me falta a cuánto a 21 bueno a 21 no es mucho 24 ya el otro ya es tontería vale vamos a ver cuánto he gastado vale chicos tengo ahora mismo 29 mil vamos a hacer las cuentas ya rápido con el teléfono directamente vale para que no haya ninguna duda eran 30 millones 321 878 vale menos 29 a ver un momento 975 565 vale he gastado 346k vamos a apuntarlo por aquí que he gastado en runas gasto de runas ¿cuánto? 346 punto 3 1 3 que serían 346.313 de plata de silver vale y ahora vamos a hacer otro gasto más vale esto es lo de la runa luego veremos lo que sacamos en total vamos a comprar ¿cuántas son las reliquias en Tefford? mira te sigamos teniendo más aún a ver todo ¿cuántas esposas tenemos en Tefford? ¿cuál prensa tiene en Tefford? ¿qué prensa tiene la reliquia? en Tefford no yo 799 parece que era ¿no? vale vamos a comprar vale ¿cuánto compro de runa? vamos a ver cómprate 8 millones que es lo que te va a salir más o menos ¿8 millones? a ver 999 si 8 millones vale invierto 8 millones más con 999 lo que pasa es que no sé si lo pide a este precio ah 790 no a ver 800 vamos a comprar 802 vamos a ver otro gasto más con 800 no va a coger mucho no con 802 no 8 millones 139 mil 486 802 sí pero en 802 solo hay como una mil runas están 800 sí pero solo hay como 5 líneas en 800 ah sí ¿cuánto la pillas? si quieres déjalo ahí de compra mientras tú vas haciendo la runa van apareciendo los otros 790 ellos te lo venden rápido ¿lo venden los pillas 800? 790 ponlo y déjalo ahí que la gente te lo venda 790 muy poco ¿no? no pero mientras tú vas haciendo la runa la rica te la van vendiendo pero no creo que me alcanza a llegar todo no creo ¿no? sí yo en una obra me compraron todo vale las pillo 800 ¿vale? porque tampoco quiero estar aquí toda la semana esperando ¿sabes? 999 son 8 millones 800 800 vale 800 vale voy a marcar el gasto aquí sería 8 millones cierto pero este momento gasto de reliquias sería 8 1 1 9 1 8 8 vale pagamos todo eso vamos a dejarlo ahí mientras que se vaya haciendo ¿vale? 303 mira me están llegando más runas y todo lo tomas todo lo tomamos todo pensé a que me faltan runas que aún los números ¿qué pasa? ¿a dónde te dije a ver cuánto te quedan? a ver a la runa ya está esto no me faltan las reliquias me faltan me faltan 2400 ¿tiene inventario lleno o tiene mucho espacio todavía? tengo bastante espacio todavía ok 20 20 20 20 primero y después hacerlo vale vamos a hacerlo en la runa venga si tienes en el inventario 24 25 26 27 despacio 27 despacio necesito ¿no? 1 2 3 4 a ver 1 2 3 4 5 6 si por 4 24 25 26 despacio tengo voy a faltar uno guardar las reliquias en el banco vale uy igual tengo cosas aquí también bueno no creo hay que armarlo creo que no tengo nada creo eh uy sí que tengo cosas aquí también vale un millón tengo aquí no vale vamos a dejar la reliquia aquí y nos vamos directamente a la runa chicos como digo es un trabajo tiene su tiempo vale pero no tiene un cansancio prefiero esto que está farmeando directamente te lo digo de verdad vale vamos a ¿dónde está el tío aquí en Marlo? el de las reliquias aquí atrás acá ¿es este? vale ¿y qué tengo que comprar aquí? le das le das aquí y tuve la ese guerrero ¿sí? ¿arco? con la última opción ¿la última opción? con la opción cualquiera ahí te marca cualquiera ahora de todos ¿no? vale y aquí empezar a darle como loco aquí sí te cuesta 36 ¿verdad? para confirmar sí ajá ahí le tienes da hasta que te acabe todo aquí me puedo tirar una hora tranquilamente eso es lo tedioso de la faena aquí que tiene que estar aquí pues dándole dándole una dándole otra vez otra vez vale entonces fijaos ahora vamos a hacer una pequeña pausa no sé si puedo pausarlo aquí ah sí sí que lo puedo pausar vamos a hacer una pequeña pausa aquí fijaos en la hora que es las 23 y 10 ¿vale? y checar el dinero de inventario sí y el dinero de inventario pues mira tengo 21.800 o sea 21.856 642 ¿vale? eso es lo que tengo ahora mismo no no inventar abajo valor de ah ok ok vale tengo 369k de inventario ah claro una vez que tenga todo esto me va a decir exactamente lo que he ganado sí uy tenía que haberlo mirado vente en este momento bueno da igual pues ya tengo aquí artefacto ya me está subiendo este valor bueno da igual voy a apuntarme esto aquí el valor bueno lo tengo fácil vamos a ver un momento la era 346 tenía 346 toma 313 346.313 pero que gastamos en runa ¿verdad? vale pues mira ya solamente le he quedado dos veces y ya tenía ganado 20k vamos a seguir vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver a ver cuánto ha mejorado esto ¿vale? y aquí tenía el resultado ¿vale? simplemente esto hago una pausa y nos vemos ahora mismo así que ahora ¡chao! bueno creo que ya estamos de vuelta a ver sí ahora sí chicos bueno han pasado más o menos no sé cuánto ha pasado son las 23-28 no recuerdo muy bien cuánto era cuando hicimos el corte ¿vale? estamos aún aún me queda un poquito para hacer con la runa bueno no es que se gane mucho vamos a acabar lo que falta es un poquito tedioso por eso porque tienes que estar mucho rato aquí y ya está me quedan 11 runas 11 runas 11 runas está bien no que me han salado 11 runas vamos a ordenar esto aquí a ver y teníamos de valor dijimos que era hemos gastado 346 346 346 346 ¿vale? y hemos sacado 461 461 461 no sabe cuánto exactamente así 947 947 947 igual aquí algo he hecho mal ¿cuánto cuánto era 346 me he liado eran 300 346 313 menos 461 947 vale hemos sacado de ganancia en este retiro tampoco ha pasado tanto ¿no? hemos sacado de ganancia 115k pero esto puede ser más también puede ser menos ¿vale? 364 vale eso es lo que tenemos de momento de ganancia ¿vale? de espérate vamos a sacar vamos a hacer una runa aquí son 461 461 punto 947 947 y vamos a poner aquí ganancia ganancia 115 puntos 634 parece poco ¿vale? pero bueno esto es infinito vosotros podéis sacar todo lo que queráis pero ahora lo gordo gordo se viene con lo que vamos a hacer ahora con las reliquias ¿vale? esto lo vamos a dejar ahí vamos a ir directamente a coger las reliquias tú le tenía que pedir a mi compañero Amaro que me ayudase y le ponte aquí al lado te paso unas cuantas runas y ves dándole porque si no es que me peta la cabeza te lo juro pues si no acabo mañana no es por nada pero es que más que nada si es que estoy grabando un vídeo con vosotros pues quiero que sea lo más rápido posible para que para que tengáis un vídeo de 20 minutos no tengáis un vídeo de 4 horas ¿sabes? que tampoco se tarda tanto no se tarda tanto pero vale vamos a pillar las reliquias tenemos todas a ver cuánto hay y a ver cuántas me falta por coger creo que me va a faltar muchas reliquias ¿eh? pensás que estoy haciendo la inversión a lo gordo o sea no estoy ni haciendo ni orden de compra correcta no así a saco vale estoy gastando pero a lo burro uff ah bueno sí que puede que tenga porque de momento vale tendría que coger y vaciarlas todo esto lo vaciaré en mi cofre vale esto de aquí todo lo que no son reliquias uff reliquias me falta un huevo me faltan 6.900 6.900 no sé hacer otro vídeo hago otro vídeo mañana sin caso para las reliquias sí porque si no es que pagar más de 300 no sé podría pagar también vamos a ver a qué precio están ahora las reliquias tú reliquias claro están 127 pero tampoco hay un stack gordo a decir venga papá lo otro sería en Tedford pero claro es que creo que hasta qué precio es buen precio de las reliquias amarok aquí es donde saca mucho con las reliquias estas se va a sacar una barbaridad hasta qué precio se paga bien las reliquias amarok amarok está vivo amarok amarok salido de la red o algo algo le ha pasado hasta qué precio más o menos hasta qué precio más o menos mientras mi compañero vuelve vuelve a la vida 800 tú vale hacemos una cosa chicos voy a subir la parte 1 que sería la parte de las runas luego voy a subir una parte 2 que será la parte de las reliquias ¿vale? y ahora si ahora si te había sido diga dónde está no porquería se me subió el pin se me subió a un billón no sé cómo el qué el pin se me subió a un billón madre mía qué locura nunca había visto tanto número joder no ahí tienes un problema con el cable algo pasa ahí o la antena se que utilizas para wifi para wifi algo tiene tienes que enviarlo a hacer algo porque no puede ser si tienes 200 megas o 300 pues no puede ser que llegue solamente eso nada voy a tratar en todo día de comprar el cable para conectarlo directamente a la computadora si ahí vas a ganar mucho más bueno pues eso chicos vamos a dejar aquí la parte 1 que sería el tema de las el tema de las reliquias ¿vale? para luego ya sabéis la inversión que tenemos luego comenzaremos desde aquí y tal y tal no lo haremos hoy porque ya sabéis que va a tardar un montón y bueno trataré de pillarlo en otro pueblo y juntarlo pero ya sabéis el importe va a ser el mío mira fijaos tengo 21.856.642 obviamente porque tenía 30.321.878 y he invertido 8 millones en reliquias 8.113.188 de lo que viene siendo reliquias y 346.313 de runas así que de momento voy a subir la parte 1 que sería el tema de las runas para que veáis como funciona y luego vamos a mirar también si funciona de otras maneras también hay otras maneras para poder hacerlo pero no sé si son igual de efectivas así que chicos lo dejamos hasta aquí espero que os haya gustado dejéis un buen me gusta reventar el botón de like vale puesto que esto tiene su trabajo y lo traigo para vosotros vale tiene bastante trabajo de hecho no soy el primer que lo sube lo digo ya directamente este tipo de este método lo subieron en inglés vale y yo lo traigo vosotros en español o sea no hay más complicación vale no es que no sé no es que me haya salido aquí la virgen o mi compañero alguien han descubierto América no esto lo ha subido alguien también se lleva haciendo hace mucho tiempo pero antiguamente lo que se hacía se cogían artefactos se esclateaban equipaciones ya sea espadas o lo que sea y luego se vendían y sacaban un profit bastante gordo pero eso está un poquito nerfeado y ahora con esto las reliquias pues también se puede ganar bastante bien las reliquias y las runes así que nada chicos os mando un beso un abrazo y nos vemos en el próximo gameplay chao 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 Gracias.